¿Pensando en qué estudiar? El ITA Profesional, Establecimiento Público de Educación Superior, ofrece una gran variedad de carreras técnicas y tecnológicas. Estudia con nosotros tres años y logra doble titulación. Además, contamos con sistemas de becas. Ingresa ya a nuestra página www.ita.edu.co y conoce nuestros programas ofertados. O llámanos al teléfono 228-7544, extensión 111. ITA Profesional. Frente a los hechos ocurridos con la demora en la entrega del cuerpo del bisabuelo José Laurentino Girón, de 92 años, víctima de un accidente de tránsito ocurrido en Calimo, Aldarién, CNS Noticias Buga consultó al director de Fiscalía Seccional Valle, Álvaro de Jesús Duque, para quien este hecho es un acto irregular. Lo primero es presentarles mis excusas y mi solidaridad a esa familia. Y ya he tomado los correctivos de rigor, le he pedido a la fiscal que estuvo de turno que nos presente un informe ejecutivo donde se reseñe cuáles fueron las razones por las que se demoraron tanto en entregar ese cuerpo a los dolientes. Y también le he pedido que me informen quiénes eran los funcionarios de policía judicial que estuviesen de turno y por qué ellos no procedieron de conformidad. Esto es de manera rápida, por respeto a la dignidad del ser humano, hacer el levantamiento de ese cuerpo y proceder a la entrega a sus dolientes. La situación presentada, con las 30 horas que tuvieron que esperar la familia para la entrega del cuerpo del bisabuelo José Laurentino Girón, que al momento de su fallecimiento contaba con 92 años de edad, no podía haber ocurrido, porque para el fin de semana y como todos los días, hay funcionarios en la ciudad señora para realizar este tipo de acciones y no esperar otras instancias u otros funcionarios. Lo cual es totalmente equivocado, es que quienes tendrían que venir a hacer el levantamiento eran los funcionarios de Calima Dariem que habían conocido el accidente que había sufrido esa persona. Lo cual es absolutamente impensable porque, repito, está de por medio el respeto al dolor de los familiares de esa persona fallecida.